En patología pericárdica, sí tengo que explicarte, porque lamentablemente a ti te viene mucha patología pericárdica. La pericarditis, chicos, es la inflamación del pericardio. Su etiología es idiopática. Idiopática. ¿Ok? La causa más frecuente, cuando yo lo estudié en así en profundidad, es virus. Dentro de esos cuadros idiopáticos, encuentra mucho cuadro de virus, por el Coxsackie B. B de Bobby. Clínica, dolor. Y también, fiebre. ¿Ok? En el diagnóstico, el EKG. ¿Qué vamos a ver en el EKG? Elevación cóncava del ST en todas las derivadas, excepto en una. ¿Quién es el Judas? ABR, excepto en ABR. Elevación del ST cóncavo, excepto en ABR. ¿Ok? Tratamiento antiinflamatorio, AINES, y también el reposo. La pericarditis puede inflamarse y puede ocasionar un derrame pericárdico. Cuando el derrame pericárdico tiene alteración hemodinámica, se transforma en taponamiento cardíaco. ¿Ok? El signo DEWAR es nada más el dolor y frote que puede ocurrir a nivel del pericardio en la zona superior del corazón, nada más. El taponamiento cardíaco, ¿qué ocurre? Tenemos dos casos, taponamiento agudo y taponamiento crónico. ¿Cómo es taponamiento agudo y taponamiento crónico? Si el pata tiene un trauma, le choca el carro, el timón le choca, hay un sangrado. ¿En cuánto tiempo, cuánto volumen puede taponar el corazón un trauma? Puedes tener de 150 a 250 mililitros y ocasionas un taponamiento por trauma. Y el crónico, puedes tener hasta 3 litros y no ocasionas nada. ¿Cómo así, doctor? Porque es crónico, pasó mucho tiempo y se fue adaptando el corazón. En los taponamientos crónicos, ¿quiénes están a la cabeza? La uremia, el cáncer y la tuberculosis. ¿Ok? La clínica, típicamente, es la tríade Beck. Aunque solamente se ve en el 40% de los casos. ¿Qué es la tríade Beck, chicos? ¿Te acuerdas? Ruidos cardíacos apagados. ¿Eh? Se escuchan lejos, por el agua. Hipotensión e injurgitación yugular. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico es por eco. ¿Ok? Y el tratamiento, ¿cuál es? Pericardio. Pericardio, síntesis. Hazle pericardio, síntesis. Doctor, no, me da miedo el perforar. Es una indicación, el miedo, también, de poder hacer otro procedimiento. Otra. Hago pericardio y sale pus. Otra. Hago pericardio y se vuelve a llenar. Residiva. Basta que hayan estas tres cosas, el miedo a hacer la pericardio, la pus y la residiva. Hago ventana pericárdica. Ya yo le pongo el miedo porque muchas veces opera un paciente porque no quieren hacer la pericardio. Entonces yo le echo la pericardio y se ponían como locos. No, no, no hay que se complique en ese momento, se pueden morir, esté recomendado, es prima de la cara. Ventana pericárdica. Ventana pericárdica, entramos por toracotomía, por un pequeño corte chiquito, que hacemos con unos trocas. Y entramos y hacemos un hueco al pericardio de dos centímetros cuadrados. Comunicamos la pleura, porque tú sabes que la pleura parietal tiene estomas que absorben líquido. Y comunicamos la parte de la cavidad torácica con el pericardio. Todo el líquido sale y se absorbe el líquido en la pleura. Y le dejamos su tubo. Podemos dejarlo ahí todo el tiempo. Entonces cuando hay pus, residiva, lo metemos. Cáncer que haga un taponamiento, lo metemos. Y le hacemos biopsia a la pasada del pericardio y lo metemos a patología. La pericarditis constrictiva causa más frecuente tuberculosis. Clínica, injurgitación yugular es bien frecuente ver en ellos. Y la radiografía como diagnóstico se puede servir porque el 50% de los casos van a ir con calcificaciones pericárdicas. Pero tienes que pedir en dos incidencias, frontal y lateral, y se ve la calcificación. Sobre todo en la punta se ve mucho la calcificación. ¿Ok? Tratamiento asqueroso pericardiectomía. Es asquerosísimo. Pele esa vaina. Te quedes sangreante totalmente. Estás pegado.